¿Qué es la causa de Renapred? Es mil veces mejor prevenir que lamentar. De manera que yo aquí entrego mi cheque, mi contribución, ¿verdad? Muy amable. Y ojalá que le sirva mucho para seguir haciendo esta distribución del ácido fólico y este, pues ¿cómo le llaman? El scanning prenatal, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, el tamiz. El tamiz neonatal. Neonatal. Para que antes de que venga el problema se pueda atacar. Exactamente. Y bueno, pues yo te felicito de veras, Federico, por este trabajo. Y ojalá que la organización que tú lideres pueda seguir adelante haciendo mucho más con la ayuda del público. No se queden ahí en su casa sin hacer nada. Todos podemos donar, aunque sea un poquito, para que muchas personas como Stefi y otras, pues puedan salir adelante, ¿verdad? Enhorabuena. Así es. Y bueno, pues muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias a Fundación Azteca, aliceado Moctezuma. Su apoyo ha sido fundamental en estos últimos años para poder impulsar en forma decidida la prevención de la discapacidad al nacimiento. Bueno, yo quiero invitar a la gente a que apoye este movimiento Azteca para que nazcan cada vez menos niños con discapacidad, nazcan sanos y recuerda que la mejor forma de atender la discapacidad es previviéndola. Cuento contigo. Bueno, pues tienen toda la tarde para hacer sus donativos a esta causa que es muy importante para que literalmente decenas de miles de niños nazcan sanos.